This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan yo soy el primo azul y bueno espero estén muy bien En esta ocasión les traigo otro video de abriendo sobres con el pinche pelonchas Y bueno señores primero que nada les voy a explicar algo Si quieren los personajes exclusivos de Shester Shetos Les voy a dejar un pequeño video aquí en la parte de abajo para que vayan y consigan estos personajes totalmente gratis Para cualquier plataforma ya sea PC, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 o Playstation 4 Ahora que es lo que vamos a hacer en este video Bueno vamos a abrir estos personajes de Shester Shetos Este sobre loco, vamos a abrir este lanzaguisantes de plasma Y vamos a abrir 4 sobres de los Sunbot Dawn Así que bueno vamos a empezar primero con este, el sobre lanzaguisantes Este la verdad tengo mucho tiempo que está ahí, no lo he abierto para nada Obviamente es un lanzaguisantes, el cual me imagino que lanza bolas de plasma Y bueno aquí se encuentran las 5 pegatinas para conformar este Pero bueno vamos a pasar con el Carnivora Shester Vamos a ver que tal con este, este es el mono, los demás creo que son las habilidades Vamos a ver que habilidades tiene Bueno aquí está la planta, está muy chingón, a mi me gustó como se mira esta curadilla Los lentes y los dientes se mira interesante Vamos a abrir pues las habilidades Pingue de queso y el Shester hierba Bueno está bien, este me imagino que es cuando te tira la bola, esa morada, el mono normal Pues esta te la tira así como de queso Pero bueno vamos a pasar con este, el Dr. Shester Vamos a ver que tal con el científico Pues bueno, este se mira curadilla también La pegatina de la arma se mira muy curada El traje obviamente está medio mamoncillo Es que lo blanco igual a los científicos como siempre Pero bueno vamos a ir a ver las habilidades A ver que habilidades tiene Ok, tiene la distorsión de queso Que es cuando te lanzas, te teletransportas a un lugar cercano Bueno este, la bola de pardo explosiva Bueno estas son las bolas de plasma que tiran Bueno ahora es de queso Y la estación guepardo La cual cuando la colocas le da vida a todos los aliados Ahora vamos a abrir el sobre loco Vamos a ver que plantillas nos tocan Bueno Una pegatina de un personaje para el girasol Un egipcio que es súper raro Es un movimiento este, un gesto y burla Reintentar de equipo Boca de dragón Esta sirve mucho Cachivache de munición Está muy bien No sé para quién es Hoy para el ingeniero Repetidora de guisantes Son por 5 Que bueno porque ya me faltaban para hacer un Una estrella Los tocones que son los lentes para el girasol Pero bueno vamos a pasar ahora con Los on boss now Vamos a ver que nos toca aquí Todos los dos ojalá nos toque algo chingón Y bueno a ver Bueno gestos, armas, muy bien una arma Muy buena una habilidad Pegatina de personaje Este es para el girasol Termina muy bien Pegatina de personaje Para el cactus vaquero Esta que es el plástico endurecido Es de la estrella de Lucia Libre Muy bien porque me faltaba este Reintentar de equipo Muy bien por 3 Son biletrina Que bueno porque tampoco ya tengo Plata, apariencia de arma En color plata Se mira muy bien Pedido listo El crecimiento orgánico Bueno son los guantecitos del cactus Luego dos porciones blancas Bueno las líneas para el girasol Sombrero peludo color rosa Para la pinche chingadera Este cromoco como se llama Pero bueno vamos a pasar con otro Vamos a ver que nos dan aquí Ojalá nos toque algo bueno Nos quedan 42 mil monedas Ojalá nos toquen armas Que pedo porque me dan las mismas armas Pegatina de personaje Para el soldado Pegatina de personaje también Para el soldado Bueno para el científico Ok se mira muy bien Parece que va a ser como que Medio vaquerón o algo así No no es cierto Va a ser como tipo de la jungla acá Este que es el boca de dragón Bueno la tenemos por 5 La apariencia de la arma en color oro Abeja asesina Aparencia de la arma también Estrella por omitir retos Esta nos sirve muchísimo muchísimo Así que que bueno que nos dieron de estos Sondas espaciales Que son crecimiento orgánico Bueno son las hojitas que lleva esta planta La bota de lluvia Que es un sombrero Al revés Una bota al revés La gorra de artefacto El cual es para Para el sniper Bueno vamos a abrir otro Vamos a ver que nos toca aquí Cruce los dedos Y bueno Estrellas Otra arma Porque es la misma arma Pegatina de personaje Para la planta carnívora Pegatina de personaje Para el cactus También un monstruo de las fiestas Apariencia para un arma Para el jugador de fútbol americano El pompón Personalización de vello facial Para este mono color morado Reintentar de equipo Que está muy bien Boca de dragón Más de estos monos Banda aérea Que es un gesto y burla Para los jugadores de fútbol americano Pong con funk Que es el pelo color rojo Acá tipo punk Y abanicos de dinastia Que son las hojitas Que van en la parte de atrás De la planta carnívora Vamos a abrir el último sobre Ojalá nos toque algo bueno Cruce los dedos Ojalá me toque algo para el soldado A ver Pam 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 Otra pinche arma igual Bueno A mí no me tocó una para otro Creo A ver Pegatina de personaje Esta es para la planta carnívora Son los dientes amarillos Que está muy bien Va a caer muy bien Pegatina de personaje Un arma para el ingeniero La cual pues Se mira bien Se mira bonita Tiene así como que unas hojitas Pues bueno A ver De esta chingadera Apariencia de arma Desde el frío Pues bueno Ya que más Autorrevir Operaciones de jardín Por cinco Zombies de ataúd Muy bien Angelical Que son las alitas Para la planta carnívora Estampado de flores Para la planta esta Un tatuaje También Gafas de sol De vacaciones Poco común Un accesorio Y decoración De 1969 Algo retro Para Bueno Un tatuaje retro Para el cactus Así que bueno Espero que les haya gustado Este pequeño Vamos a abrir esto Miren Vamos a abrir estas plantas A ver que nos toca De una vez Vamos a gastarnos Todo el pinche dinero Zombie abrigo pardo Zeta Miedica Brote de bambú Autorrevir Autorrevir Vamos a abrir otro Vamos a ver que nos toca aquí Y bueno Aquí nos tocó Bueno También Lanzaguisantes de fuego Que nos caen muy bien Son por siete Flor curativa También está muy bien Zombie abrigo pardo Y zombie curacubo Hombre caracubo Y la zeta Miedica Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video Recuerden darle un pinche Al like Suscribirse a las redes sociales Y al canal Para estar enterados De cada video Recuerden que En la parte de abajo Les voy a dejar un link Para conseguir Los chetas Chetos Los personajes Especiales Que están reglando Chetos Así que Espero que les guste Aprovechenlo Antes de que lo vayan a quitar Porque para diciembre Creo que van a estar Totalmente gratis Así que espero que les haya gustado Recuerden darle un like Yo soy Primo Azul Nos vemos en la próxima Bye